¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Shelby F-150 Super Snake Sport y como dice el título de este artículo, 781 CV de Fuerza Bruta bueno, la musculosa camioneta pick-up de la marca Shelby American que fue presentada en la reciente edición del SEMA va a llegar a la producción en una serie limitada y con una potencia salvaje que rosa los 800 CV de Fuerza y bueno, mencionemos a este nuevo modelo bueno, en la reciente edición 2019 del SEMA Show que se celebra como cada año en la ciudad estadounidense Las Vegas muchas marcas mostraron sus apuestas más llamativas, entre ellos Shelby American que se presentó con su particular versión de la camioneta Ford F-150 conocido como Super Snake Sport una versión musculosa y deportiva que podría decirle un par de cosas al mismísimo Raptor y que ahora se sabe llegar al mercado como una forma de edición limitada como puede verse en esta F-150 con el sello de Shelby, filial deportiva de la marca Ford ha recibido una serie de cambios para tener una imagen mucho más agresiva con detalles como su nuevo y musculoso parachoque delantero acompañado de un splitter especial su capó acompañado de una generosa toma de aire en una carrocería en la que nos faltan las clásicas franjadobles aquí que se ven en color negro y rojo bueno, y en los laterales también el logo de Super Snake mientras que una cubierta en la zona de la cama termina de darle un toque deportivo al conjunto estas ruedas nos faltan unas llantas de aluminio 22 pulgadas acompañado de un sistema de freno de alto rendimiento con pizarras rojas bueno, pero la gente de Shelby American también ha modificado el interior con unos personalizados asientos de cuero además de otros detalles como inserciones en fibra de carbono alfombrillas especiales o una placa con el número de serie y la unidad bueno, aunque sin duda la joya de la corona se encuentra debajo del capó es un motor de 5 litros tipo V8 que puede contar con 400 caballos de fuerza en su versión más básica aunque se duda que alguien se decante por esta versión en cuanto unos 7300 dólares algo así como 5 millones de pesos chilenos extra puede costar por una versión sobrealimentada que eleva esa potencia hasta unos impresionantes 781 Cb y bueno, una cifra con la que Shelby asegura que puede hacer el 0 a 100 en tan solo 3,45 segundos y que acompaña de otras mejoras como una suspensión modificada y un escape borla bueno, Shelby American va a hacer solamente 250 unidades de este modelo para Estados Unidos donde tendrá un precio donde tendrá un precio partida de 86.085 dólares algo así como 84 millones de pesos chilenos para la versión atmosférica de 400 Cb y 93.385 para el modelo sobrealimentado que incluye el mismo F-150 bien equipado sin embargo la marca también habla de un número limitado de unidades que van a estar disponibles para otros mercados aunque sin dar más detalles por el momento y con esto me despido, adiós, camifuera, chao